Y vamos con más información, un estudiante falleció tras una riña en las inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan, esta es la información. Un estudiante muerto, dos heridos y ocho detenidos, entre ellos una mujer, dejó un enfrentamiento entre grupos porriles al exterior del Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan, en el Estado de México. El joven que murió era alumno de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, fue golpeado por al menos 20 personas. En cuanto al conflicto, los agresores supuestamente provenían del bachillere 5 y la vocacional 2, se reunieron y arremetieron con petardos en contra de los presentes. La dirección del colegio lamentó los hechos. Las clases se suspendieron hasta el lunes en lo que continúan las investigaciones, por lo que las autoridades educativas pidieron a los estudiantes mantenerse informados. Adrián Caloca, Heraldo Media Group.